Vamos a ver. Dice, en una población próxima a un puerto deportivo se quiere estimar la proporción de habitantes que navegan. Se toma una muestra de 400 habitantes. Y dice que navegan 160, es decir, que la proporción es 160 de 400. Te lo puedes poner en decimal, un poquito, ¿no? Mi calculadora. 0,4. Muy bien. Y te preguntan, ¿hay el intervalo de confianza del 90% para la proporción de habitantes que navegan al menos una vez a la semana? Entonces te dan una formulita por aquí, que es que el intervalo de confianza es la proporción menos z de alfa partido de 2 por raíz. ¿A ti le ponen p por q o p por 1 menos p? Pues yo le voy a poner p por q. Porque yo lo valgo. Y luego p más z de alfa partido de 2 por raíz de p por q partido de n. Del 90% sabemos sacar alfa, ¿no? ¿Seguro? Bueno, yo hacía así. 1 menos 0,9. 0,1. Como es alfa partido de 2, lo divido entre 2. Entonces me da 0,05. Le resto 1. Me da 0,95, que es lo que tengo que buscar en la tabla. Como decía Einstein, hay que simplificar las cosas, pero no simplificarlas más de lo simplificable. 1,645. Muy bien. Entonces aquí me quedaría 0,4 menos 1,645 por la raíz de 0,4 por 0,6 partido de 400. Y 0,4 más 1,645 por raíz de 0,4 por 0,6 partido de 400. A esto se le llama el error, ¿vale? Yo lo calculo. Me gusta. Yo por la mañana cuando me levanto lo primero que hago es calcular un error. Y me da que es 0,4 menos 0,04 0,294 0,4 más 0,4 y me da por un lado 0,3597. Y por otro lado 0,440294, más o menos, ¿vale? Y ahora te pide. A la vista del resultado se pretende repetir la experiencia para conseguir una cota de error de 0,1. ¡Ajá! O sea que esto, esta expresión tiene que valer 0,1. Entonces yo digo, vamos a ver, 0,1 tiene que ser Z de alfa partido 2 que es 1,645 por raíz de P que es 0,4 por Q partido N. Y tengo que despejar la N, que es el quebranto que tú tienes, ¿no? No puede pasar la N para allá, no puede, no puede, no puede, no puede, porque está en la raíz. Yo voy a pasar primero esto aquí dividiendo. ¿Vale? ¿Ahora qué hago? Ah, ahora hago lo de elevado a todo, ¿no? Si lo elevo todo al cuadrado, hago 0,1 dividido 1,645 y lo elevo al cuadrado. Y eso me da 0,003695457. Y ahora ya puedo sacar la N. ¿Cómo? Pues la N pasa aquí multiplicando y esto pasa aquí dividiendo. Y me da 64,95. Más o menos 65. ¿Vale? Gracias. Gracias.